¿Se escucha bien, no? No, no, porque la fancarta es así. Bueno, mi nombre es David. Estoy aquí junto con María del Mar. Ambos de la plataforma NAC, la plataforma No a la Caza, que es la convocante de esta manifestación. La plataforma NAC tiene adheridas distintas entidades y entre ellas Ecologistas de Nación, que yo también pertenezco a Ecologistas de Nación y aquí en Cádiz colaboramos directamente con la manifestación. La plataforma NAC, la plataforma No a la Caza, lleva organizando desde el año 2010 manifestaciones contra la caza, especialmente contra la caza con perros. Ya desde hace varios años estamos manifestándonos también aquí en Cádiz, no solo en Cádiz, sino en distintas ciudades por toda España e incluso en el extranjero. Desde luego, lo primero que me gustaría es daros las gracias por un año más estar aquí con nosotros y con nosotras y ya de tirón lo que me sale es daros un aplauso para nosotros mismos. La manifestación No a la Caza, la hacemos el primer domingo de febrero, en este caso domingo 5 de febrero. No es casualidad que la manifestación se haga a principio de febrero. ¿Por qué eso hace a principio de febrero? Porque coincide con el final de la temporada de caza. Y es al final de la temporada de caza cuando hay un abandono masivo de perros. Coincide con el fin de la temporada de caza. Y se estima que en España se abandonan unos 50.000 galgos al finalizar la temporada de caza. Es algo sangrante. Y además algo que poca gente sabe es que España es una excepción en la Unión Europea. Es una excepción porque en España se sigue practicando la caza con perros. Algo que no ocurre en el derecho de la Unión Europea. No solo eso, sino es que en Andalucía se ha declarado BIC, Bien de Interés Cultural, la real y la montería. Es decir, la caza con perros. Es algo bastante indignante. Contra esto hemos presentado al colorista de la Nación un recurso judicial. Bueno, en la manifestación de hoy, como os digo, está convocada por la plataforma NAC, también os invito a que hagáis fotos, que hagáis vídeos y que luego lo difundáis. Que no solo nos quedemos en esta mañana, que seguro que será una buena mañana, sino que después le demos prolongación. Que buscáis también la página web de NAC, las redes sociales y que todo esto lo compartáis. La manifestación va a ser una manifestación que parte de aquí, del profesor Antonio, que irá encabezada por la bancarta de la plataforma. Detrás de la bancarta de la plataforma se colocarán las bancartas de los colectivos ecologistas y de las protectoras de animales y después de las protectoras y los colectivos ecologistas se colocarán los partidos políticos y los sindicatos que estén. Desde luego, a todos daros las gracias por vuestra asistencia. Durante la marcha, partiremos de San Antonio, avanzaremos por calle Ancha, llegaremos al palillero, del palillero iremos hacia la Plaza de las Flores, del plazo de la Catedral y terminaremos en San Juan de Dios, frente del ayuntamiento. Antes de partir, nos haremos aquí una foto de grupo y leeremos un poema. Cuando terminemos en San Juan de Dios, nos haremos de nuevo otra foto de grito y allí leeremos el manifiesto de este año. Además, sabemos que hay protectoras de animales que han venido a la manifestación y también nos gustaría que tuvieran su momento y quien quiera, cuando estemos en San Juan de Dios, puede intervenir y decir unas palabras y presentar su asociación, en fin, compartir lo que sea. Muy bien. Bueno, vamos a leer el poema para ir un poco entrando en ambiente, ¿no? Bueno, pues yo sumarme al agradecimiento de David, porque la verdad es que cada año somos más y es un orgullo que Cádiz aparezca en el mapa y se sitúe en el mapa por ser una de las manifestaciones con más participación de protectoras, de asociaciones, de personas independientes. Me alegro mucho que vengáis con vuestros barcos, me alegra ver muchísimo a los barguitos, a los podencos y a todos los perros de casa que ya son de casa, ya no son de casta. Y bueno, voy a pasar el poema de este año y una vez que termine con él, pues ya nos hacemos la foto de grupo y enfilamos dirección a Calle Ancha, ¿vale? Dentro del zulo el aire se rompe, aúlla, gime, desaparece, igual que nosotros, que al acabar la temporada nos convertimos en huesos enjaulados, en rumor de sogas, en hambre y frío made in Spain. Perdón, no me he presentado todavía, soy uno de los miles de perros de casa que cada febrero se convierte en estadística del abandono, del olvido y de la infamia. Dentro de los zulos no existimos, eso lo sabe bien quienes nos abandonan. Desde el nacimiento hasta la muerte, pertenecemos a esos cementerios ambulantes que se llaman cazadores, pertenecemos a quienes se deshacen de nosotros cuando ya no le hacemos falta. Dentro del zulo, de la soga, del hambre y del frío, somos invisibles. Pero, amigas, amigos, fuera del zulo tampoco existimos. Eso lo saben bien quienes legislan discriminándonos, de aquellos otros perros que viven en un hogar. Ese hilo cruel que une a cazadores y legisladores nos condena una vez más al maltrato y a la muerte. Nos abandonan en el zulo y nos abandonan en negociaciones infructuosas donde somos una pieza de ajedrez sacrificada. Una ley que discrimina a unos perros de otros. Es una ley cruel e injusta. Dejar de llamar ley de protección a algo que no nos protege. Llamarle trofeo político, trampa para vender humo, fracaso endulzado con sirope de maltrato. Nos abandonan en el zulo, nos abandonan en el parlamento. En pleno siglo XXI nos siguen abandonando. Pero resistiremos, porque algún día este país será digno de todos los perros del mundo, sin distinción. Mismo perro, misma ley.